¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, y para el Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Estilpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, ¡Alegrate, llena de gracia! ¡El Señor está contigo! Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, ¡No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios! Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues, no conozco a varón. El ángel le contestó, ¡El Espíritu Santo vendrá sobre ti! Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada y imposible. Siéntese, María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Siéntense un momento, queridos hermanos. El Evangelio de hoy es celeste. Y no porque Cristal va a ser campeón. ¿Por qué les he dicho que el Evangelio de hoy es celeste? ¿Cuál es el color de María? El celeste. Vamos a hablar de la Virgen María. Hace algunos días atrás, Nicolás, uno de nuestros acólitos, que me ha dicho que de grande quiere ser Papa, me hizo una pregunta muy interesante. Nunca me habían hecho esa pregunta. Y le felicité por su pregunta. Me dijo, Padre Carlos, ¿qué es más importante, la Navidad o la Pascua? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Seguro? Yo le dije a Nicolás, todo lo que tiene que ver con Jesús es importante. Y lo dice el Catecismo. Es importante la Navidad, es importante la infancia de Jesús, es importante la vida pública de Jesús, es importante la predicación de Jesús, son importantes los milagros de Jesús, y por supuesto, el punto culme, la cruz y la resurrección. Todo lo que tiene que ver con Jesús es importante. Pero hay un acontecimiento que es fundamental, y que es el acontecimiento que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Estoy hablando de la encarnación. El Evangelio de hoy nos presenta la encarnación. Porque cuando la Virgen dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Por eso, qué importante es la Virgen María en la historia de la salvación. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hemos escuchado, tendríamos que haberlo oído de rodillas, porque es el pasaje de la encarnación. Hoy, en la segunda lectura, San Pablo, dice que el misterio se ha manifestado. El misterio es Dios. Dios se ha hecho hombre y se ha manifestado a los hombres, como el Dios que viene a salvarnos. Y gracias al sí de María, Dios viene a buscarnos. Vamos a analizar el Evangelio de hoy de una manera muy breve con tres enseñanzas que nos trae la Santísima Virgen María. ¿Cuáles son esas tres enseñanzas? Que además nosotros debemos aplicar en nuestra vida, porque la Virgen es nuestro modelo. Escuchen, porque al final les voy a preguntar. Como hay tres acólitos, a cada acólito le voy a hacer una pregunta. María se deja sorprender por Dios. María le pregunta a Dios y María se abandona en Dios. Ahí tenemos el Evangelio de hoy. En primer lugar, María se deja sorprender por Dios. Todo empieza cuando el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen y le dice alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y dice el Evangelio que María se turbó, en sí se sorprendió. Y el ángel le indica, no temas María, has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. María se deja sorprender por Dios porque ella está totalmente abierta a Dios. Y esa es la primera enseñanza. Si nosotros tenemos una fe verdadera, vamos a dejarnos sorprender por Dios. Queridos hermanos, cuando tú no te dejas sorprender por Dios, en tu vida entra la rutina. todos los días hay que dejarnos sorprender por Dios. En tu oración diaria, déjate sorprender por Dios porque Dios siempre te va a hablar. Cuando estés en la Santa Misa, déjate sorprender por Dios. Piensa que estás en el acto más sublime, más sagrado, más santo que se realice en la historia. cuando leas la Biblia, déjate sorprender por Dios. Cuando estés rezando el rosario, déjate sorprender por Dios. La vida cristiana no es una vida aburrida. ¿Sabes por qué entra el aburrimiento muchas veces en la piedad? Porque no nos dejamos sorprender por Dios. Por eso, hoy le pedimos a la Virgen Santísima que nos ayude a dejarnos sorprender por Dios todos los días. Dios nos sorprende para nuestro bien. Toda la Biblia podemos decir es la historia de la sorpresa de Dios. Dios sorprendió a Abraham. Dios sorprendió a Moisés. ¿Quién aparece en la primera lectura de hoy? ¿Quién? David. Dios le sorprende a David a través del profeta Natán y le dice uno de tu descendencia va a ser rey para siempre. fíjense qué tan sorpresa que recibe David. Dios le está diciendo a David a través de Natán que el Mesías será de su descendencia. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón como lo hizo la Virgen a la sorpresa de Dios. Las sorpresas de Dios siempre son buenas. me estoy acordando de lo que pasó en una casa un niño era un poquito flojo no sacaba buenas notas y un día le dice a su papá papá te voy a dar una sorpresa a ver qué sorpresa fui el único niño que levantó la mano cuando la profesora hizo una pregunta y el papá se emocionó y le dice y qué preguntó la profesora y el niño le dice preguntó levante la mano los que no han hecho su tarea Dios no es así las sorpresas de Dios son buenas por eso hoy le pedimos a María Santísima que nos ayude a estar abiertos a las sorpresas de Dios y así no se va a meter la rutina de nuestra vida cristiana el segundo punto es que María le pregunta a Dios la Virgen es inteligente la Virgen le dice al Arcángel Gabriel ¿cómo será esto? pues no conozco varón y este texto Lucas 1.34 es fundamental para hablar de la perpetua Virgenidad de María la Virgen le está diciendo al Arcángel Gabriel ¿cómo es posible que yo salga en cinta si he decidido permanecer Virgen? nosotros los católicos creemos que María es Virgen antes del parto durante el parto y qué más después del parto María había consagrado su virginidad a Dios María le pregunta a Dios queridos hermanos la oración es un diálogo no es un monólogo en la oración Dios te habla y tú le hablas a Dios y pregúntale a Dios lo que está pasando en tu vida la Virgen pregunta queridos hermanos la Virgen pregunta no para objetar a Dios la Virgen pregunta no para refutarle a Dios la Virgen pregunta porque quiere conocer con profundidad la voluntad de Dios por eso en oración le preguntamos al Señor Señor ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué esta cruz? ¿por qué esta pandemia? ¿por qué esta crisis de fe que estamos viviendo? pregúntale a Dios la oración es una conversación con Dios pero no solamente hay que decirle a Dios por qué me pasa esto sino sobre todo para qué había un joven que tenía un futuro brillante y le dio una esclerosis múltiple ustedes saben que esa enfermedad es mortal y de hecho murió este joven de esa enfermedad y cuando el médico le dijo mira tienes esclerosis múltiple y ya no hay cura este joven se puso a orar y luego comentó lo siguiente a sus amigos cuando me enteré que tenía esta enfermedad de muerte en mi oración yo le dije al Señor Jesús no te pregunto por qué te pregunto para qué me has dado esto y el Señor me respondió y me dijo para que seas una ofrenda agradable a mí yo te invito para que en tu oración le preguntes a Dios no tanto por qué sino para qué y Dios te va a responder porque Dios le respondió a la Virgen a través del Ángel Gabriel la Virgen pregunta cómo será esto pues no conozco varón y la respuesta es inmediata el Ángel Gabriel le dice a María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso quien la será de ti será santo será llamado hijo de Dios ahí tienes a tu prima Isabel que era estéril y ya lleva seis meses de embarazo porque para Dios más fuerte no hay nada imposible Dios hermanos hay que tener fe pregúntale a Dios en tu oración y como tú eres una persona creyente vas a escuchar la voz de Dios y ya para terminar vamos con el tercer punto ¿se acuerdan cuál es? le pregunto a uno de los acólitos a veces han estado despiertos a ver María se abandona en Dios María se deja sorprender por Dios María le pregunta a Dios y María se abandona en Dios por eso todo concluye con Lucas 1 38 aquí está la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra María se abandonó totalmente Dios con todo su ser y ese sí de María de la Anunciación se va a desplegar en toda la vida de la Virgen porque el sí de María también se va a dar en Belén dando a luz al Salvador se va a dar en la casita de Nazaret cuidando al niño Jesús el sí de María se va a dar cuando Jesús le dice que ya tiene que salir a anunciar el reino ahí también la Virgen dice sí y cuando la Virgen está al pie de la cruz también dice sí une sus dolores al sacrificio de su hijo por nosotros y la Virgen dice sí cuando lo vea su hijo resucitado y la Virgen dice sí cuando está con los apóstoles todos reunidos en oración esperando la venida del Espíritu Santo María nos enseña a abandonarnos totalmente en Dios queridos hermanos pidamosle a la Virgen Santísima en estos tiempos tan difíciles que nos abandonemos totalmente en Dios y digo tiempos difíciles porque si no se han enterado en España ya se aprobó la ley de la eutanasia y en Argentina está por aprobarse la ley del aborto queridos hermanos se está pisoteando la ley de Dios y cuando se pisotea la ley de Dios todos sufrimos porque el pecado es la causa y la raíz de todos los males cuando no le hacemos caso a Dios somos nosotros los que nos hacemos daño es una vergüenza que haya un doble discurso por un lado las autoridades hablan de no contagiarnos y está bien pero por otro lado se asesinan a inocentes con el aborto y se asesinan a enfermos y ancianos con la eutanasia hay un doble discurso hermanos por eso en estos tiempos difíciles tenemos que poner nuestra mirada en la virgen ella se abandonó totalmente en Dios ella nos ayuda a respetar la santa ley de Dios todo lo que Dios nos pide para nuestro bien muchas veces cuando he tenido que predicarle a los niños sobre lo que significa obedecer a Dios les he narrado el cuento de papá pez y el pececito papá pez siempre le decía a su hijo el pececito cuando veas un anzuelo no lo muerdas te va a ir mal obedéceme y el pececito pensaba ¿por qué mi papá me prohíbe morder un anzuelo? seguramente no quiere que yo tenga experiencias nuevas lo voy a desobedecer y un día el pececito vio un anzuelo lo mordió y terminó en una cevichería queridos hermanos respetemos la santa ley de Dios abandonémonos en Dios todo lo que Dios quiere es para nuestro bien por eso esas palabras de la Virgen aquí está la esclava del Señor hágase mí según tu palabra debemos hacer la vida ahora si viene el examen ¿qué nos enseña María? número uno María nos enseña a dejarnos sorprender por Dios muy bien número dos María nos enseña a preguntarle a Dios en la oración y María nos enseña a abandonarnos en Dios queridos hermanos tengamos una gran devoción a la Santísima Virgen María el Hijo de María nunca se pierde que María Santísima nos ayude para que lleguemos con el corazón limpio a celebrar la Navidad y le pedimos hoy a la Virgen que nos ayude a dejarnos sorprender por Dios a preguntarle a Dios en nuestra oración y a abandonarnos en ese Dios que sólo sabe amar que así sea nos ponemos de pie y vamos a rezar juntos el credo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Dios y fue crucificado a muerte y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso desde ahí he de que mirar Jesús Dios Padre Dios Padre Gracias.